Buenas consoleros, consoleras, peceros y peceras. Cielos, que macizo. Bienvenidos a este unboxing y además mi pelado, no? Me he pelado. Sí, me he pelado. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Hoy vengo con un unboxing de Goku, para variar. De Dragon Ball Z, Maximatic, por Maximisa, sus movimientos, técnicas y tal, no? Y es con Goku haciendo el Kaioken, vale? Figura de Van Presto original de Bandai, vale? Una figura que no es excesivamente cara y me apetecía por tener un Goku en estado base y si a la vez estaba enseñando peces y tal, como yo quiera tener el cuerpo de Goku o como tengo similar, pues digo, está bastante bien, no? Y lo había visto yo de mucho, no sé, últimamente ahora la gente por comprarla aparece en el tweet y tal, digo hostia que está guapa y esto es porque no sale tío. Es que tiene GPM tío o no sé qué tiene. Es que mira cómo está esto, está aquí embutido y todo. Ya de por ti viene mejor que otras veces, porque otras veces sabéis que una mierda. Viene aquí con un boquete, hola. Van Presto a encontrar un chollo con la figura de Dragon Ball, eh? Hasta para traerla en España y todo, eh? Qué increíble, eh? Qué increíble. Ya está en España, las trae y las trae súper rápido incluso y todo. Yo creo que lanzamiento mundial prácticamente o muy similar, sabéis? La figura es más grande de lo que esperaba, o sea, yo sabía que iba a ser grande, decirlo a grandista y tal, pero no me sabía, oh qué guapa, eh? No sabía yo que iba a ser tan amplio, vale? Oh, este cuerpo tenerlo, eh? Este cuerpo clamado. Éste, él es mi papá. La verdad que esta figura pues queda bastante bien puesta con la colección de grandista y tal. Es que como te pongas con una figura de Dragon Ball, no paras en la vida, eh? Y esta es la peana. Esto con un poco de fuerza pues entra de lujo y se acabó, sabéis? Y ya está, se acabó. Y aquí está montada. Sin más. Dilación. Como veis, pues está súper bien guapa y tal. Ahora ponemos, mira que hombro 3D que tiene Goku ahí, que bife, que trife, que todo, no? Músculos que desconocemos y todas las partes y todo, eh? Mira que redondos mayores tiene Goku y todo, eh? Redondos menores, menores. Y está increíble, es súper épica, eh? Ahora vamos a un primer plano y la vais a ver mejor todavía. Bueno, para la figura está bastante chula, no es que es perfecta, porque por ejemplo tiene que ir algunos fallillos y tal, pintura y tal. Esto se lo tengo que pegar al final porque la figura no se quedaba estable de todo, vale? O sea, está ahí un poco, uh, que te pego, que te pego, pero me hice para atrás o para adelante y no pasa nada. Y ya un poco, eh? Porque te quedé así, la peana. Esta mierda asquerosa. Y paso a tocarla más. Paso, eh? De tocarla más. Y ya está, y poco más. Lo demás, pues está perfecto. Vamos. Muy chula, muy bien hecha. pese a fallitos e importancia pues está de puta madre aprovecho para recordaros mi instagram donde podréis ver mi evolución un tanto más sexy un poquito de todo y sobre todo de lo mamadísimo que estoy de mi entrenamiento y alguna cosa friki que me compre de dragon ball, sony, videojuegos merece la pena podéis pasaros y también otra forma de estar en contacto conmigo para terminar recordaros que tengo también twitter del cual el contenido difiere mucho de instagram y de youtube aquí sobre todo hablo de videojuegos del manga de dragon ball alguna que otra cosa de dragon ball pero sobre todo me quejo de los videojuegos y de los engañados que estamos al público y además con cosas con razón y que nadie comenta bueno pues nada, me despido esto es todo y hasta la próxima chau chau